Y hey, pero ¿cómo están todos? Mal pues, no me importa, pues traigo un nuevo video Y esta vez me dieron este álbum nuevo de Harry Potter de stickers Y también con sus estampitas Dios, son muchas 8, 9 y 10 Ahora vamos a ver qué tiene el libro 50 tarjetas, ok De las 50 tarjetas que hay Oh, Harry Potter la pierda Ah, mira, y además nos cuentan con la historia O sea, es toda la historia en un esto Dios, está muy padre Las stickers también van representando la historia Dios, está muy padre Una tarjeta en cada sobra Ah, o sea, estas son tarjetas coleccionables Que las podemos coleccionar Las naranjas son las tarjetas normales Que normalmente te aparecen Las azules son las tarjetas arco iris Plastificadas especiales Vamos a abrir una Vamos a dejar esto Aquí Ok Esta es la tarjeta que me tocó La C38 Esta Justamente esta Y tenemos esta De la Quinta película Esta cuando están en el bote Ah, en el tornado de los tres magos Esta de la portada de las primeras películas Mira, tengo el DVD Bueno, mira, así A ver si aquí está Y un Harry Potter De la Del príncipe de la escabana Pero te déjame recoger Que se cae A ver la siguiente Tocó esta De la primera película Esta es de la La sexta Y esta es de Cuando ya este Nebel tiene la espada C32 Esta Te cuesta Luego si quieren Este, narro lo que dice Para que ustedes no lean Porque no les gusta leer A ver De la siguiente Tocó Esta Del príncipe de la escabana La tercera Esto cuando están poniendo El El escudo Esta cuando ya están todos Ajá El escabecito de Dumbledore Y esta es una sirena De la De los Del tornado de los tres magos Y otra como al follo Otra como al follo Ok, pues estos son todos A pegarlos